La música escucha de todo un cuerpo simbólico que como el resto de las disciplinas artísticas se inscriben en un marco cultural y socio-histórico en el que acontece y se relaciona con él a partir de determinados conceptos, valores y procesos. Esta nueva realidad musical se ofrece hoy en el marco de los 60 años del Instituto María Susana recordando precisamente que en sus inicios esta institución se abrió a la comunidad de Juan con un jardín de infantes con una banda de música preciosamente constituida. Así que muy buenas tardes a todos y seguidamente hará la introducción a la muestra la señora Lucy Sabini de D3, vice-directora de los niveles actuales. Buenas tardes a todos. Es muy rato darles a todos los presentes a las detenidas y especialmente decirles a sus padres que esta es la labor de sentir que acompañan a sus hijos, nuestros queridos alumnos, que la familia entera está presente para gozar de sus experiencias musicales, mediatrizadas en los más pequeños, en lo lúdico, en lo creativo, en lo espontáneo y en los más grandes, en el abogado y en la música a partir de los trabajos de opción, ejecución y composición en una exploración sonora e instrumentada. La función de la educación artística en el sistema educativo actual no consiste en la formación de artista, sino crear las condiciones necesarias para ofrecer una variedad de experiencias que pongan en juego y amplíen el sentido estético y musical, comentando la participación y la integración a través de capacidades de producción, percepción y reflexión. Esta muestra es el reflejo del desarrollo de lo realizado diariamente y se constituye hoy en otro momento de agastazo en este año en que esta institución cumple de cerca años al servicio de la educación. Agradezco infinitamente a quienes nos precedieron en esta visión, religiosas, fundadores, maestros, profesores, bienhechores, padres, colaboradores y exalunos y a toda la comunidad religiosa y educativa de hoy doy gracias por el respaldo y el esfuerzo, por la confianza y la entrega, por el compromiso y la responsabilidad, por valorar y reconocer e inscripcionar. A la señora Laura y a la señora Lorena, profesoras de música, muchísimas gracias por esta actividad tan intensa que está realizando. A todos los docentes que nos acompañan, únicitas gracias y a la Comisión de Padres que en este momento está trabajando en el patio de comida de la Avenida San Martín. Que San José, protector de este colegio y nuestro Señor Jesucristo, el Divino Maestro, nos conduzcan y nos vienen el amor, la formación y la educación de nuestros queridos niños. Hasta el próximo arco de fin de curso y gracias por estar presentes. ¡Gracias! 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 Música 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 Con la música que se duele en México ¡Fuarte! Música La violencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!